La Silla de Pedro Por Ezra Jack Keats Traducido por María A. Fiol Y leído por Mr. Alicera Pedro se estiró lo más que pudo. Al fin había terminado el edificio. ¡Cataplum! Se vino abajo. ¡Shh! Dijo su mamá. Tienes que jugar sin hacer tanto ruido. Acuérdate que tenemos un bebé en casa. Pedro se asomó al cuarto de su hermana Susy. Su mamá arreglaba la cuna. ¡Esa es mi cuna! Pensó Pedro. ¡Y la han pintado de rosado! ¡Hola, Pedro! Dio su papá. ¿Te gustaría ayudarme a pintar la silla de comer de tu hermana? ¡Esa es mi silla! Susurró Pedro. Pedro vio su camita y refunfuñó. ¡Mi camita! ¡También está pintada de rosado! A pocos pasos estaba su sillita. ¡Aún no la han pintado! Gritó al verla. Cogió la silla y corrió a su habitación. ¡Willi! ¡Vamos a escaparnos! Dijo Pedro. Y llenó una bolsa grande con galletitas y con bizcochos para el perro. ¡Llevaremos mi silla azul, mi cocodrilo de juguete y la foto de cuando yo era un bebé! Willy agarró su hueso. Salieron y se pararon frente a la casa. ¡Este es un buen lugar! Dijo Pedro. Arregló cuidadosamente sus cosas y decidió sentarse en su silla por un rato. Pero no cabía en la silla. ¡Era muy pequeña! La mamá se asomó a la ventana y lo llamó. ¡Pedro! ¡Cariño! ¿No vas a regresar a casa? ¡Tenemos algo especial para el almuerzo! Pedro y Willy hicieron como si no hubieran oído. Pero en ese momento, a Pedro se le ocurrió una idea. Al poco rato, la mamá se dio cuenta de que Pedro ya estaba en la casa. Ese pícaro está escondido detrás de la cortina, dijo alegremente. Movió la cortina. Pero Pedro no estaba ahí. ¡Aquí estoy! Gritó Pedro. Pedro se sentó en una silla para personas mayores y su papá se sentó a su lado. ¡Papi! Dijo Pedro. Pintemos de rosado la sillita para Susie. Y así lo hicieron. ¡Gracias!